Hola, ¿qué tal queridos hijos e hijas de la noche? Bienvenidos al especial de Halloween que teníamos preparado mi amigo Tristán, de Tristán Terror y yo, y tenemos un invitado más, Roberto del canal El Baúl del Miedo. Halloween que muchos satanizan, muchas señoras católicas satanizan y dicen que es del diablo, cuando realmente Halloween es una celebración que viene de Europa, de los celtas. Me hace muy interesante que los celtas, tiempos antiquísimos, mucho más antiguos que los aztecas, hablaban de que ellos festejaban el Día de Todos los Santos, el All Hallows Eve, el 31 de octubre. Y ellos decían precisamente que era la noche en la que se abría un portal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y que ciertas energías, ciertos espíritus oscuros podían atravesar y por eso hay que tener cuidado. Y de ahí viene la tradición de las calabazas con luces dentro, los disfraces y demás. Pero eso a mí se me hace muy interesante que los aztecas, nuestros antepasados, los prehispánicos en general, celebraban el Día de Muertos al igual que nosotros el 1 y 2 de noviembre. Y también decían que se difuminaba, por así decirlo, la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos cuando estas dos culturas no tuvieron contacto para nada. Porque dudo mucho que haya sido coincidencia. Para los celtas era el 31, para los aztecas, los prehispánicos era el 1 de noviembre. Dice que en una cueva entras y pierdes como... pues sí, pierdes como el tiempo. Bueno, pierdes como la... se deforma el tiempo, digámoslo así, ¿no? Porque dice que él entró con un grupo de amigos y otros los esperaron afuera y que ellos pasaron ahí en el... en la cueva como 15 minutos, algo así. Pero salieron y creo que los otros les dijeron que habían estado ahí como 4 horas, 5 horas. Sí. Incluso ya los daban como por perdidos, algo así. Sí. Pero raro como siempre pasa como en el subterráneo, en lugares como cavernosos. Aquí habito en los años 70s, 80s, me parece. Lo que viene siendo una de las brujas más conocidas en México, que muchos conocen como Pachita. Ella tenía un séquito de personas que venían a verla. Venían aquí a este edificio por encargos, por favores. Se dice que su especialidad era operar tal cual con sus manos, ¿no? Que operaba simplemente con un cuchillo y si tú tenías un mal, un problema intestinal o un tumor, se dice que ella podía solamente con las manos y con un cuchillo quitártelo y coserte tu piel al instante, ¿no? Y aparte que generaba los órganos, o sea, los materializaba órganos sanos. Dentro de la historia, se supone que muchas veces adquieren estos poderes sobrenaturales, por ejemplo, como los de Pachita de lograr materializar cosas. Ellos en específico es por el golpe de un rayo. Ajá, sí. Entonces, se me hace muy interesante cómo relaciona esa parte en el libro. O sea, se los dejo, está muy, muy bueno. Ese libro va hablando de todos los chamanes con los que tuvo contacto Jacobo.